Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las tendencias que vamos enumerando tienen varios factores en común. Por ejemplo, ese cada vez centrarse más en el sujeto. Cada vez más es el yo el que importa. El yo con sus deseos. El yo con sus análisis, sus razones. El yo como criterio de verdad y como criterio de bondad. Ese yo, ese énfasis en el yo, es lo que se conoce en la historia como el giro antropológico. Se habla de un giro antropológico porque es como pasar de una sociedad centrada en Dios, centrada en la verdad objetiva, centrada en la eternidad. ¿Sí? Observes esas tres palabras. Yo invito a que tomen nota esas palabras porque eran el antiguo centro. Dios, ¿sí? Luego está la iglesia, la revelación, la verdad, la eternidad. Ese era el centro. El medieval, el hombre medieval típico tenía ese centro, ese centro permanente, ¿no? Ahí en su, en la búsqueda de Dios, por consiguiente la iglesia, la verdad objetiva y luego está la eternidad. El giro antropológico cambia eso. Entonces, en vez de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le agrada a Dios, lo importante va a ser qué es lo que a mí me convence, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo realmente quiero hacer. En vez de qué es lo que la iglesia enseña, entonces va a tomar el lugar qué es lo que hoy es aceptable, qué es lo que hoy es acogido. Eso es lo que va a tener importancia. En vez de la verdad objetiva, lo que pasa es la verdad subjetiva. Hay una historia que yo cuento sobre esto, precisamente con una persona que estaba haciendo camino para una consagración, no con ustedes, pero sí con un modo de vida muy semejante, consagración como persona laica en el mundo, concretamente a través de un voto virginal y tal. Y esta muchacha, era una muchacha, pues iba haciendo su proceso, iba avanzando poco a poco, y en un momento dado se detuvo ese proceso y pues yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó? Y dice, no, ¿sabes qué? Realmente como que no me veo en eso. Como que no me veo. Es decir, toda su argumentación fue como que no me veo. Y frente a como que no me veo, ahí no hay nada que hacer. O sea, ¿qué le dices esto a una persona? ¿Qué le dices esto a una chica que estaba haciendo un proceso vocacional y que te dice de repente, como que no me veo? Y hasta ahí llega el proceso. Es decir, es la verdad subjetiva. Mi verdad subjetiva es esta. Mi verdad subjetiva es que soy transexual. Entonces, sí, mi cuerpo puede decir una cosa, pero mi yo dice otra. Y ese yo es el que realmente importa. Y ese yo es el que queda respaldado por la ley. El último de los países que ha tenido un cambio legislativo muy grande en este tema de transexualidad es Escocia. En días pasados, Escocia ha dado un cambio muy fuerte en cuanto a la legislación. Es decir, prácticamente, el modelo de legislación al que se quiere llegar es que la persona vaya a una notaría y diga, ¿sabes qué? A partir de mañana soy mujer o a partir de mañana soy hombre y ya está. Esa es la hipertrofia del yo. Lo único que interesa es lo mío. Hoy no me siento hombre, pero tu cuerpo, tus cromosomas, tus genitales. No, no, es que no me siento hombre. Ya está. No me siento hombre. No discuta conmigo. Y desde este momento en adelante, por favor, los pronombres a usar conmigo serán ella y, bueno, todo lo que corresponde. Se nota más en inglés, por supuesto, ¿no? Her y todo lo que tenga que ver she. De ahora en adelante ya yo pasé a ser un she. ¿Ok? Y tú tienes que estar de acuerdo con eso. Entonces, ese es el giro antropológico, claro, que ya ha llevado a su última expresión. Y por consiguiente, lo que interesa tampoco es la eternidad. La eternidad no interesa. La eternidad no interesa. El cielo no interesa. El infierno no existe. De la muerte nadie sabe nada. Lo único que sabemos de los muertos es que eran bellas personas y que hay que desear que vuelen alto. Eso es eso. Lo único que... Pero es que eso ya entró en la vida religiosa. A nosotros se nos murió, pues, un fraile, en circunstancias muy tristes. Murió un fraile hace ya unos cuantos meses o ya no sé si años. Bueno, muere este fraile y yo veía a otros religiosos, ¿no? Escribiendo, pues, en sus estados de WhatsApp. Vuela alto, vuela alto. Cada vez lo quieren mandar más lejos, más lejos. Vuela alto, ¿no? Pero, pero ¿quién hace una oración por el difunto? Nadie. Nadie. La gente no le interesa orar por el difunto. Lo único es que queda un buen recuerdo y ya está. Eso es giro antropológico. Y esa es una de las capas de la torta. ¿Recuerdas la torta, no? De la que estábamos hablando. Esa es una de las capas de la torta. Llevamos esta modernidad adentro. Y ese aspecto de exacerbación de la subjetividad que empieza con la modernidad, luego se va a acelerar, que es lo que veremos en nuestra siguiente sesión, en lo que llamamos la postmodernidad. Pero de un modo diferente. La postmodernidad va a tomar una opción diferente, una opción distinta. Bueno, expresiones del giro antropológico. Mencionamos tres, con tres personajes muy bien descritos. Uno es Martín Lutero, gran impulsor de la llamada Reforma Protestante, junto con Juan Calvino, junto con Enrique VIII en Inglaterra. Otro personaje es Michel de Montaigne, un escritor francés que se hizo popular por los llamados ensayos. Cuando a uno en el mundo universitario le piden, escribe un ensayo. Bueno, la palabra ensayo y el estilo, el género literario ensayo, en buena parte se lo debemos a este señor, Michel de Montaigne. Y el otro personaje que hay que mencionar es René, René Descartes o Descartes. Son tres personajes en los que aparece muy claramente el giro antropológico. En el caso de Lutero, ¿cómo se nota esto? Pues se nota en que Lutero dice, mira, para mí es mi Biblia y mi conciencia. Es mi conciencia. Pero, pero, espérate, los padres de la iglesia, no, 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 si no está en la Biblia, no me interesa. Y es muy triste el camino que va a tomar Occidente a partir de la reforma protestante, porque después de descartar la autoridad de la iglesia en nombre de la autoridad de la Biblia, después se va a descartar la autoridad de la Biblia en nombre de la autoridad de la razón, y después se va a descartar la autoridad de la razón en nombre de la autoridad del sentimiento, que esa es la posmodernidad. Entonces, es un proceso de descarte. Primero se descarta la iglesia. La iglesia no importa, porque lo único que importa es la Biblia. ¿Dónde está el versículo que diga eso? Pero, a ver, los padres de la iglesia han mostrado muchas, los padres de la iglesia no me interesan. Me interesa lo que yo encuentre en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me interesa. Pero después a la Biblia le llegaría su turno. Así como la iglesia fue decapitada, metafóricamente hablando, con la reforma protestante, luego la ilustración va a decapitar a la Biblia. Entonces dicen, no nos interesa la Biblia, solo nos interesa lo que podamos mostrar racionalmente. Y ya en el siglo XX, a partir de unas crisis que luego mencionaremos, va a entrar la posmodernidad, que decapita también la razón. Y ese es el estado en el que se encuentran la mayor parte de nuestros jóvenes. La mayor parte. Es decir, es una incapacidad de razonar. No es mala voluntad. No es que sean malos, no es que sean malas. De hecho, muchos de ellos tienen corazones generosos, tiernos, bondadosos, y experiencias religiosas realmente interesantes. Pero son personas que han perdido la capacidad de razonar. No quieren razonar. Quieren gruñir, o quieren disfrutar, o quieren quejarse, o quieren matarse. Como no encuentran una palabra, agarran una cuchilla, se cortan. Entonces, ahí tenemos el cutting y todo este tipo de cosas. Ha desaparecido la palabra, la capacidad de razonar. Pero antes de ella, desapareció la Biblia. En realidad la Biblia no me interesa. Y antes de la Biblia, desapareció la iglesia. Ese es el proceso que uno tiene que entender, me parece a mí, para saber en dónde estamos parados. ¿Qué trae Michel de Montaigne dentro de este conjunto? ¿Qué es lo que aporta? Las obras más conocidas de Montaigne, que están en internet, y eso está traducido a una cantidad de lenguas. Michel de Montaigne no es un anticlerical, a él no le interesa oponerse a la iglesia de ninguna manera. Pero Montaigne es un hombre que escribe sobre lo que él quiere escribir, y da su propia perspectiva sobre las cosas. Entonces, podríamos decir que Montaigne inaugura, o por lo menos le da fuerza, a la idea de la impresión subjetiva. Entonces él habla sobre la muerte, o la suerte, o el verano, o cómo lavarse o limpiarse los dientes. El tema que le pasa por la cabeza. Lo que le pasa por la cabeza, de eso escribe. Y da su propia versión. O sea que, si el Papa se supone que es pontífice para toda la iglesia, Montaigne es pontífice de su pequeño imperio. Y esa tendencia subjetivista, esa tendencia que yo tengo mi versión de las cosas, es algo que se va a afianzar muchísimo. Los escritos de él se difundieron bastante, pues por lo que ya nos imaginamos, por la imprenta. El caso de Descartes es, o Descartes, el caso de Descartes es, es muy significativo, porque Descartes va a tomar una opción que es la preferencia de la certeza sobre la verdad. Es la mejor descripción que yo he encontrado de la filosofía de Descartes. La prelación, la preferencia de la certeza sobre la verdad. Y claro, uno las siente muy próximas, ¿no? La certeza y la verdad. Porque se supone que la verdad debería darnos certeza, y se supone que la certeza debería afianzarse en la verdad. Pero si lo analizas mejor, te das cuenta que la certeza es ante todo una impresión subjetiva, mientras que la verdad, en principio, es una realidad objetiva. Entonces, cuando Descartes, en sus meditaciones filosóficas, él dice, yo quiero descartar, yo quiero descartar todo lo que podría parecer lógico, lo que podría parecer verdadero, y voy a buscar algo de lo que yo pueda estar real y totalmente convencido. Esa es la búsqueda de Descartes. Yo quiero encontrar la certeza A veces la certeza coincide con la verdad, pero no siempre, no siempre. Hay un análisis muy interesante de estos dos conceptos, pero no con la palabra certeza, sino con la palabra autenticidad. Por favor, hay un documento, que yo lo amo profundamente, que se llama El Esplendor de la Verdad, Veritatis Splendor, un documento que va a cumplir 30 años, lo publicó en 1993 el Papa San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, San Juan Pablo II hace un análisis de la diferencia entre autenticidad y verdad, que es muy parecido a esto, de la certeza y la verdad. Porque la mayor parte de nuestra gente, y de nuevo volvemos a lo que decíamos de los jóvenes, la mayor parte de los jóvenes no quieren ser verdaderos, no, ellos quieren ser auténticos. Y si te das cuenta ¿qué significa ser auténtico? Ser auténtico significa que lo que yo muestro es lo que yo por dentro tengo. Entonces, como por dentro yo tengo ganas de mentarle la madre a todos ustedes, pues por fuera les miento la madre, les miento la madre a todos. ¿Por qué? Porque yo soy auténtico, yo soy auténtico. Como por dentro yo lo que realmente quiero es llevar tal o cual vida sexual o tal lo que yo quiero es tal o cual cosa, así me manifiesto por fuera. Entonces, el Papa San Juan Pablo II hace un análisis muy, muy interesante sobre la diferencia entre autenticidad y verdad. No es lo mismo. Y es una de las confusiones que viene precisamente a este tiempo y que proviene filosóficamente hablando, creo que se puede retrotraer a la época de René Descartes. Todavía estamos en la gestación de la modernidad. Nada que termine en hacer la modernidad. En el siglo XVII, nos encontramos con un personaje, un genio absoluto llamado Galileo. Galileo se considera, es considerado por muchos como el padre de la ciencia moderna. ¿Cuáles son las características de la ciencia moderna? Pues, fundamentalmente, la experimentación y la matematización. Vamos a expresar en un lenguaje matemático, fíjate que es como un retorno de la objetividad. pero, en un análisis que hace el Papa, vivo todavía, nuestro Papa Emérito Benedicto, en un análisis muy interesante que él hace, por ejemplo, en su discurso de Ratisbona, mira lo que sucede, que la objetividad que había quedado excluida de los asuntos humanos por la entronización de la autopercepción subjetiva, esa objetividad que había quedado excluida de esa manera vuelve a entrar en el discurso público a través de objetividad científica. Entonces, el análisis, hay varios artículos del Papa Benedicto que tratan sobre esto. Si ustedes ponen en cualquier buscador, si ustedes ponen Fe y Razón y Benedicto, Benedicto XVI, por supuesto, si ustedes ponen eso, hay unos dos o tres artículos excelentes, brillantes, penetrantes, de este Papa, es un genio para analizar y una gran parte de lo que ustedes me oigan en los siguientes minutos es tomado totalmente de Benedicto. Si les suena familiar, seguramente es que usted ha leído al Papa Benedicto sobre estos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la objetividad fue desplazada de las realidades humanas. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para decirte qué es lo bueno o qué es lo malo. ¿Y por qué yo no soy nadie? Porque tú tendrás que decidir por ti misma y yo decidiré por mí mismo y tú decidirás tú quién quieres ser y yo decidiré quién quiero ser. Entonces, la objetividad quedó excluida de los asuntos humanos, pero esa objetividad así excluida reentró, volvió a entrar en el discurso público a través de la ciencia, particularmente a través de la experimentación, la repetibilidad, el control, que son las características principales de la ciencia moderna. La ciencia moderna tiene esas características. Típicamente son cuatro, a ver si las logro decir, las cuatro, sobre esto los amigos de WTN hace poco me pidieron que grabáramos una serie y la van a transmitir, no me han dicho cuánto, pero entiendo que es para el año entrante sobre este tema específicamente, sobre estos temas de ciencia, razón y fe. Entonces, la ciencia moderna nace con varias características. Una característica es la experimentación, otra característica es el control, otra característica es la matematización y otra característica es la repetibilidad. Estas son las cuatro principales características de la ciencia y a través de esas cuatro características la objetividad vuelve al discurso público, pero vuelve no como análisis profundo, filosófico, metafísico de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino vuelve como puro dato estadístico y lo que estamos viviendo hoy en la ética es la tiranía de la estadística. Es exactamente eso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el tema de la droga? Pues las cifras muestran que el ataque o que la guerra contra las drogas no han dado fruto, las cifras, matematización. El estudio sociológico dice que no, por consiguiente el consumo de droga deja de ser malo, empieza a ser bueno. ¿Por qué? Porque las estadísticas lo han dicho, las cifras lo han dicho, la matemática lo ha dicho y con eso debemos estar contentos todos. Ahí están, ahí están los datos definitivos y así con todo, ¿no? Así con todo, están las estadísticas. Entonces, el 90% de la gente dice que hay que aprobar matrimonio igualitario, entonces hay que aprobar matrimonio igualitario. Ahí la verdad se convirtió en asunto de votación. Les remito a cualquiera de los artículos que tiene sobre fe y razón el Papa Benedicto. Muchos de ellos están libres, de completo acceso libre. Se pueden leer incluso en distintos idiomas son muy buenos. Ahí la verdad se volvió asunto de votación y por eso la gente quiere que también todo se decida en la iglesia por votación. Entonces, ¿cuándo tiene que llegar la ordenación de mujeres? Pues cuando una mayoría de los católicos voten, por ejemplo, en algún sínodo que se haga por ahí, cuando la mayoría de los católicos voten y digan ya, ya llegó el tiempo, ha llegado el tiempo, entonces, definitivamente la mayoría lo pide, entonces es necesario hacerlo. Esas son las características a las que nos lleva la ciencia moderna, pero la ciencia moderna tuvo otra connotación que es muy característica de la modernidad y es la idea del progreso. En el credo de la modernidad está el progreso, es decir, cada vez podremos hacer mejor las cosas, cada vez podemos hacerlo mejor, el progreso. ¿Qué significa ese progreso? Bueno, ese progreso significa que la felicidad está en esta tierra, que si yo estoy buscando felicidad, yo no tengo que preguntársela a nadie, sino únicamente a la ciencia. ¿Es la ciencia la que puede hacer de este mundo un mundo feliz? Bueno, eso es lo que afirma la modernidad. Precisamente la crisis de la modernidad va a ser cuando nos empezamos a dar cuenta de que no hay una felicidad que brote directamente del avance científico, pero esa será la crisis. Aquí estamos todavía hablando de cómo se gestó este proceso de la modernidad. se produce entonces un fenómeno de racionalismo, es la razón la que puede mejorar la sociedad, es la razón la que puede mejorar la vida humana. Ejemplo típico es la actitud de un ateo llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud toma una postura y dice, mire, realmente para sanar a las personas, para que las personas se sanen, no necesitamos, por supuesto que no necesitamos oración, no necesitamos de Dios, mucho menos de la iglesia ni sus ritos y sus supersticiones, lo que necesitamos es un proceso racional. La razón es la que contiene las grandes promesas de curación de la mente, de sanación de la sociedad. Si ustedes miran al actual ministro de salud del señor Gaviria, que fue candidato a la presidencia aquí en Colombia, ustedes miren los discursos de Gaviria y los discursos de Gaviria son los de la modernidad, pero así, tal cual. Es interesantísimo cuando uno se ha sumado un poquito a estos temas y uno empieza a analizar los discursos de las personas y uno dice, este señor realmente vive en el siglo XIX, paradójicamente, porque parece un discurso pues muy actual. No, ese es el discurso de la modernidad, exactamente. La manera como se habla de cómo tendremos un mejor país, cómo tendremos una mejor sociedad, todo es simplemente hablemos, razonemos, entendámonos y entre todos nosotros podemos, es decir, no necesitamos de nadie, no necesitamos de ningún Dios, no necesitamos de ninguna fe, no necesitamos de ninguna escritura. lo que necesitamos es simplemente diálogo y consenso, consenso y diálogo, diálogo y consenso, aplicar la razón y ahí tendremos un mundo cada vez mejor, eso es lo único que nosotros necesitamos y por contraste, según el discurso de ellos, por contraste, pues la religión lo que trae es fanatismo, la religión lo único que trae es fanatismo, perturba la cabeza de la gente y hace que la gente se obstine en cosas que ni quiere ni puede demostrar pero que va a tratar de imponer sobre los demás, entonces, eso va a ser puro fanatismo y por consiguiente hay que liberarse de la religión. Gaviria no es tan agresivo contra la religión, hay otros que son mucho más, mucho más, pero Gaviria no tanto. Entonces, Rodolfo Ginás, este científico colombiano, pues obviamente cito en primer lugar ejemplos que más conozco aquí de mi país, Rodolfo Ginás, un neurólogo científico muy ilustre, él es un poco más agresivo, él dice, mire, Colombia no va a empezar a avanzar mientras no se sacuda el yugo de la religión católica, hay que sacudirse esa religión porque, y esos son los autores que son de mostrar para muchos jóvenes, entonces luego tú te preguntas por qué empieza a avanzar una especie de escepticismo, de ateísmo y resulta que las figuras que son relevantes para ellos, las figuras que son los superestrellas para ellos, gente de éxito, gente que está en el poder, en el poder académico, que está en el poder civil, que está en el poder cultural, pues son personas que muchas de ellas pues viven de este discurso, el discurso propio de la modernidad. Bueno, terminemos esta parte de la gestación recordando un disco, un escrito, siempre lo recomiendo, nada de raro que en este mismo salón ya lo haya recomendado la otra vez que nos encontrábamos, el discurso de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Casi todo lo que uno lee de Kant es pesado y es duro y es difícil, no, este era un libro de divulgación, era algo así como un manualito, un manualito, el libro se llama ¿Qué es la ilustración? Está traducido a todas las lenguas, también se consigue gratis en internet, es algo que uno tiene que leer alguna vez en la vida. De las frases más famosas de Kant en su obra ¿Qué es la ilustración? es por ejemplo cuando él dice ya no necesitamos de pastores, no necesitamos de sacerdotes, mucho menos necesitamos de maestros, ni siquiera necesitamos de maestros, tú tienes tu capacidad de pensar, basta con que tú te atrevas a pensar, la consigna de Kant es atrévete a pensar, con la fuerza de tu razón, con la fuerza de tu pensamiento, tú puedes mejorar tu vida, tú puedes mejorar tu familia, podemos mejorar el mundo, basta que simplemente nos sentemos y pensemos y que aprendamos a hablar y que aprendamos a dialogar y aprendamos a llegar a acuerdos y eso es lo que va a mejorar el mundo. Bueno, yo creo que es el momento de comentar algunas de las ideas claves que aparecen entonces en este tema, en este tema de la modernidad porque tengo prisa de llegar al tema de la crisis, ¿por qué esto hizo crisis? Uno ve que está muy vivo, ¿no? Atención, esto no está muerto, está muy vivo, pero está vivo después de pasar por severas crisis. Bueno, algunas ideas centrales de la modernidad, ya hemos mencionado la autonomía de la conciencia, autonomía de la conciencia, es decir, es mi yo, es mi percepción, es mi enfoque, es mi sentimiento, es mi deseo, es el yo, la autonomía de la conciencia. Segundo, característica muy propia de la modernidad, ya lo dijimos, fe en el progreso ilimitado. La ciencia nos va a dar cada vez mejores recursos, mejores recursos para diagnosticar las enfermedades físicas, fisiológicas, genéticas, vamos a poder diagnosticar en dónde está el problema exacto. Mira, el problema exacto que tú tienes está en tu cromosoma 18, en tal rama, en tal punto, entonces vamos a cambiar ese gen para que los hijos tuyos no vuelvan a tener ese problema. Vamos a cambiar ese gen. Por supuesto, esto supone la universalización de los bebés probétano, porque obviamente se trata de fecundación in vitro. Entonces, la fe en el progreso ilimitado de la ciencia. Tenemos la capacidad y si tenemos, podemos. Ese lenguaje sigue funcionando en muchos ámbitos también hoy, ¿no? Muchas personas dicen, mire, ya estamos preparando la primera colonia en Marte. Vamos a ver quién funda la primera parroquia. allá en Marte, en un en un retiro que tuvimos, un retiro, no, una pequeña misión que tuvimos en el querido México. Hablábamos de esto, ¿no? Sobre el tema de Marte. Y entonces yo decía así, ¿no? Como a uno le gusta despertar, ¿no? La inquietud. Entonces yo decía, ¿quién sabe cuál será el primer sacerdote que celebre misa en Marte? Si realmente va a haber una comunidad humana allá pues nosotros tenemos que hacerle caso a Cristo que dijo que había que evangelizar, llevar la buena noticia a toda la creación. Porque así dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16. ¿Quién celebrará la primera misa en Marte? Y por allá un niño como de 10 o 11 años dijo, ¡yo! ¡Yo! Me pareció lo más tierno del universo. Me pareció lindísimo. Bueno, entonces, fe en el progreso ilimitado de la ciencia. Tercera característica de la modernidad, una ética desconectada de la reflexión metafísica. Es decir, no nos apoyamos en lo que es bueno o es malo, no nos apoyamos en el bien o el mal del ser humano, sino nos apoyamos básicamente en el parecer científico. Pero una ciencia sin filosofía pues es una ciencia sin ética. De nuevo, todos estos son pensamientos que les repito, yo los tomo prestados del Papa Benedicto. La ciencia en sí misma no tiene una ética. ¿Por qué? Porque el método científico es un método descriptivo. La ciencia es una descripción y cuando tú estás describiendo, tú no estás normativizando. Cuando tú describes, tú estás simplemente diciendo así son las cosas, mientras que la ética se rige por el principio de cómo deben ser las cosas. La ciencia es descriptiva. La ciencia no es, el término técnico es deontológica, eso en una sola palabra, por supuesto. La ciencia no tiene una deontología, la ciencia tiene solamente una descripción del mundo. Y si tiene una descripción quiere decir que cuando la ética queda en manos de la ciencia, la ética queda en manos de los políticos. Me gusta decir mi frase, escriba eso que le conviene. Cuando la ética queda en manos de la ciencia, la ética queda en manos de los políticos. Porque lo que hacen los políticos es utilizar la estadística que les convenga para probar lo que les convenga. Y todos sabemos que uno puede utilizar las estadísticas como le parezca. Y hay estadísticas para demostrar cualquier cosa. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Un mundo en el que la ética ha quedado entre comillas en manos de la ciencia y lo que está en manos de la ética, pues la ciencia entre su propio campo es valiosísima. Pero cuando tú quieres que la ciencia sea tu ética, lo que haces es entregar la ética a las conveniencias, a los intereses de los políticos. Y por último, dentro de la modernidad, pues está obviamente la idea de la absoluta separación iglesia-estado en forma de laicidad. Es decir, que las decisiones sociales, las decisiones civiles, no tienen que ver con las convicciones personales. Y por eso tenemos, con todo el respeto a todos los que escuchen estas palabras, por eso tenemos al segundo presidente católico de los Estados Unidos, acérrimo defensor del aborto. ¿Por qué? Porque se supone que civilmente yo tengo que apoyar los intereses de una sociedad o los intereses de un partido, aunque yo supuestamente, dice él, yo supuestamente sigo siendo católico. Y como ellos, o como él, la señora Pelosi, como ellos, muchísimos más, pero muchísimos. Es decir, una cosa es mi yo público y otra cosa es mi yo privado. Esa es la idea. Esa frase también quisiera yo que calara. La diferencia, perdón, la división entre iglesia y Estado termina siendo división entre el yo privado y el yo público. Esa frase, mira, por lo menos a mí me parece tan esclarecedora, la repito. La división entre iglesia y Estado termina siendo división entre el yo privado y el yo público. Porque si está dividida la iglesia y el Estado, entonces yo puedo seguir siendo, como persona, yo puedo seguir siendo miembro de la iglesia, mientras que civilmente yo soy un funcionario del Estado y como funcionario del Estado yo tengo que regirme por ciertas cosas que yo apruebo o que yo promuevo y que probablemente están en contra de mi moral católica. Esa es una consecuencia y esto viene de la modernidad, viene exactamente de ahí. Ahora, ha habido personas en todos los tiempos, también en nuestro tiempo, que han visto el peligro de esto. Cuando nace la fiesta de Cristo Rey, cuando nace la fiesta de Cristo Rey, y esta historia no la tiene muy clara mucha gente, la fiesta de Cristo Rey nace exactamente en contra de esta idea. Es decir, en contra de la idea de que hay un espacio en el que Dios no puede entrar o no debe entrar o no conviene que entre porque se supone que es un espacio plenamente desconectado de la realidad religiosa. Entonces, todos los que se han enamorado de la idea de Cristo Rey, el famoso grito de los cristeros, el famoso, la famosa consigna de tantas espiritualidades, incluyendo, por supuesto, la espiritualidad de Reignum Christi, o sea, ¿para qué se llama uno Reignum Christi? Si no es para tener la convicción de que Cristo debe reinar en todo, en todo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que algunos de los que creen o de los que han creído que Cristo reine en todo, han pretendido que ese reino llegue por la fuerza de una imposición, por la fuerza de una violencia o por la fuerza de una manipulación. Ese es el error. Pero nosotros, si somos realmente fieles a nuestra fe, nosotros no podemos prescindir de Reignum Christi. Nosotros no podemos prescindir del deseo de que Cristo reine en todos los lugares. ¿Cómo va a llegar Cristo a todos los lugares? Esa es otra pregunta. ¿Cómo llegará Cristo a todos los lugares? ¿Cómo llegará Cristo a reinar en los parlamentos, en los laboratorios, en las escuelas artísticas? Pero allá queremos que reine. Entonces, este es el punto central de conflicto entre la modernidad y la fe cristiana. Este es el punto central de conflicto. Porque la modernidad tiene, como ideología, como estructura filosófica, la modernidad tiene la pretensión de asegurar una serie de espacios, que son los espacios públicos, en los cuales se supone que la fe cristiana, o lo que ellos llaman la confesionalidad, no tiene lugar. Pues nosotros estamos convencidos de que la fe cristiana siempre tiene lugar en todo. Ahora bien, ¿cómo llegamos allá? Ese es el punto en donde ha habido graves errores. Porque si se pretende lograr un reinado de Cristo sin las herramientas de Cristo, sin las armas de Cristo, sin las armas del Espíritu, es decir, y me parece que es el modo más agudo de afirmarlo. Si pretendemos que Cristo reine, pero queremos llegar allá con las armas del mundo, ahí es donde está el error. En Efesios capítulo 6 nos habla claramente el apóstol San Pablo de que necesitamos las armas del Espíritu. Entonces, sí, nosotros tenemos que trabajar. Ustedes y yo y todos los que adoramos y creemos y agradecemos a Cristo lo que ha hecho por nosotros, todos tenemos que trabajar por Reino en Cristo y todos es nuestro es nuestro deber y es un deber de amor y es un deber de gratitud y es un deber gozoso, pero trabajar por Reino en Cristo no significa imponer ni significa agresividad ni significa manipulación, sino significa básicamente que las armas del Espíritu que empiezan por donde? Por la santidad, por la humildad, por el testimonio, por el servicio y por supuesto por todas las virtudes interiores, la templanza, la pureza, la limpieza de corazón, es decir, si hay algún lugar donde en primer término tiene que reinar Cristo es en nuestros corazones, entonces tiene que haber un reinado de Cristo, tiene que haber una limpieza de corazón en nosotros, una profunda limpieza de corazón, limpieza en la intención, limpieza en los afectos, en los sentimientos, una gran pureza en nuestros cuerpos, nuestro trato, nuestras miradas, tiene que haber una pureza inmensa en nosotros para que ese reinado de Cristo desde lo profundo de nuestros corazones se vaya irradiando pero para llegar a todas partes, porque nosotros queremos que Cristo reine en todas partes, entonces este análisis de la modernidad nos lleva finalmente a un punto de conflicto, un punto de confrontación, ese punto de confrontación ¿cuál es? La separación entre iglesia y estado, nosotros no admitimos una separación ontológica, una separación definitiva entre iglesia y estado, nosotros lo que admitimos es que el reinado de Cristo llegará a los distintos ámbitos de la sociedad a la velocidad que pueda llegar a través de la santidad, a través de la pureza, a través de la humildad, la oración, la nuestras armas, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, pretender el reinado de Cristo simplemente a través de, qué sé yo, por ejemplo, la eficiencia, solamente la eficiencia, o la idolatría de la eficiencia, la idolatría de la tecnología, la idolatría de la estrategia, una idea clave, mira, tus ideas están bien, tus estrategias están bien, tus recursos pedagógicos están bien, pero si no está eso brotando de un corazón donde realmente Jesús se siente a gusto, si no sale de ahí, de lo profundo de tu corazón, eso no es reinado de Cristo, y eso no dura mucho, y tarde o temprano se convierte en un edificio que se derrumba bajo su propio peso, bueno, pero ahí nos hemos adelantado muchísimo en ese comentario, hablemos de la crisis, hablemos de la crisis y con eso terminamos esta reflexión en nuestro estudio de hoy, ¿por qué hizo crisis la modernidad? aparentemente tenía las mejores cartas dentro del juego, la modernidad tenía conocimiento, tenía ciencia, tenía buena, digamos, buena carta de presentación, sí, la modernidad tenía muchas cosas a favor, pero, pero hay graves cosas y son cuatro específicamente las razones principales hasta donde alcanzo a ver y con gusto comparto, cuatro razones principales por las que la modernidad entra en crisis. Lo primero que hay que mencionar son los millones de muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y de los ecos de esas guerras mundiales y de lo que implicó la llamada Guerra Fría. ¿Por qué? Mira, si nosotros buscamos en el mapa de Europa dónde estaba más desarrollado el pensamiento, la filosofía, la matemática, la física, la biología, en el siglo XIX todo apunta Alemania. No había un país que tuviera el nivel de desarrollo y la velocidad de avance de Alemania. Muchos de nosotros admiramos algunos aspectos de Alemania, de la Alemania actual. Para muchos de nosotros decir que un producto es alemán significa que es un producto de buena calidad. Esta es un producto diseñado, un motor diseñado en Alemania, tiene que ser un motor muy bien hecho. Bueno, esto que nosotros conocemos es lo que quedó de Alemania después de dos guerras mundiales y otros conflictos. Alemania era una potencia impresionante y es una gran pregunta cómo el país de filósofos de la estatura de Hegel o de Kant, cómo es posible que ese país haya producido una locura como por ejemplo el antisemitismo y el deseo de eliminar físicamente hasta el último judío. O sea, cómo metes a todo un país allá. Entonces, las dos guerras mundiales produjeron un efecto difícil de describir. Yo creo que podríamos llamarlo un efecto de profundísima decepción, de consternación sin límites, de desconcierto total. O sea, cómo es que Alemania es la que está al frente de esto. Entonces, ven el tratado de Versalles para que se repare lo que se había hecho mal en la Primera Guerra Mundial y unos pocos años después pues ya tienes a Hitler y empieza toda esta campaña y bueno, yo creo que todos hemos visto esos documentales. Lo que más le impacta a uno son unos miles y miles y miles de alemanes y de alemanas saludando al Führer y dándole su apoyo total. Era una cosa, era como un culto, era una cosa impresionante. ¿Cómo es que el país más racional se vuelve el protagonista de dos guerras mundiales? Eso causa profundo desconcierto y decepción. Segundo, el movimiento ecológico empieza a desenmascarar lo que implica la modernidad en cuanto a avance de tecnología. El avance de la tecnología en sus primeras décadas sucede de una manera prácticamente ingenua, es decir, la gente está convencida de que cada vez tendremos mejores trenes, mejor transporte, más producción, alimentos más baratos, pero la ecología que al principio parece como una cosa puramente anecdótica de unos hippies desocupados, cada vez nos preocupa más. O sea, cuando tú oyes, por ejemplo, esto, en la Antártida se han encontrado muestras de microplásticos, pero muestras de microplásticos no son uno o dos gramos, o sea, caen microplásticos con la nieve en la Antártida, o sea, hemos tenido la capacidad de contaminar la Antártida como especie humana, en la Antártida donde no hay fábricas que echen toda esa cantidad de humo ni nada de eso, hasta allá llegan nuestros microplásticos. Luego piensa en lo que son las islas de basura, todo esto que nos describe el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, las islas de basura, por ejemplo, en el Pacífico, a mí me dijeron, pues me toca aceptarlo, yo pienso que eso es verdad, que la mayor isla de basura, tú sabes que los desechos en el mar se van juntando por un fenómeno que se llama detención superficial en física, entonces van formando acumulaciones, eso les llaman pues islas, islas de basura o islas de plástico, la mayor parte es plástico. La mayor isla de basura del Océano Pacífico tiene un área equivalente al estado de Texas o de Texas en Estados Unidos, o sea, tú toma el mapa de Estados Unidos, toma Texas que creo que es el estado más grande me parece, ¿no? ¿Cierto? Ese es el estado más grande, tú toma el estado de Texas, toma ese estado y pásalo al Pacífico, ese es el tamaño de la isla más grande de basura que tenemos en el Pacífico. Entonces, claro, cuando uno piensa en el plástico, la bolsa de plástico que uno arroja sin pensar en cualquier caneca, uno no piensa en todo esto, y luego los niveles de contaminación en la atmósfera, claro, en esto también hay muchos intereses políticos, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser ingenuos y nosotros sabemos que más o menos a comienzos de los años 70, los científicos, por eso digo yo que con la ciencia hay que tener una cierta desconfianza, los científicos decían la humanidad está al borde de una era de hielo, o eso no se dice, pero eso es así, a finales de los años 60 y a los comienzos de los 70 se decía estamos arruinando el planeta porque estamos creando una era de hielo, después, pues aparecieron muchos otros personajes, los más conocidos son de Estados Unidos, donde entonces empezaron a decir no, lo que viene es un calentamiento global bárbaro, brutal, ahora ya no se ponen de acuerdo, entonces ahora el término ¿cuál es? Cambio climático, o sea, sea lo que sea los culpables somos nosotros, si hace mucho frío parece que Estados Unidos está pasando por la peor tormenta de nieve que han tenido como en 40 años, es una cosa bárbara, yo no sé, yo miro fotos y a mí eso me parece de otro planeta, es una cosa impresionante, temperaturas de menos 30, de menos 35 en Estados Unidos, o sea, uno ya sabe que esa es Canadá, pero por favor Estados Unidos era de otro estilo, una cosa bárbara, bárbara, bueno, yo sé que hay mucha politización de la ecología, pero lo que no se puede negar es que el uso irresponsable de los recursos solo puede producir desastres en la humanidad, en eso sí estamos de acuerdo todos, necesariamente hay un desastre con el uso irresponsable, la extinción de las especies, el daño a los ecosistemas, el daño a las fuentes de agua, la desertificación, todo esto, realmente el Papa Francisco en laudato sí hace todo un inventario y bueno, es posible que se equivoque porque él no es científico, él se apoya en datos que le han dado, pero yo creo que no se puede, no puede uno pasar por encima de eso alegremente y decir no, eso es mentira todo, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? que mientras que la modernidad hablaba de una especie de progreso indefinido y hablaba de que vamos a avanzar y cada vez vamos a tener un mejor planeta, pues quitando incluso los ingredientes de politización del tema ecológico, no somos tan buenos para cuidar este planeta, entonces algo hay que hacer, algo hay que hacer ahí, tercero, entonces llevamos dos elementos de crisis, primero las guerras mundiales, ¿cómo es posible que haya tanta violencia reprimida y a punto de explotar en el país más racionalista? y es que eso sigue pasando en muchos otros lugares, para nosotros los creyentes y los que somos pro vida, esto sigue siendo lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que en el siglo XXI seguimos discutiendo si un embrión humano es persona humana? ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que se le pregunte a algunas de estos supuestas luminarias, a algunos de estos autores, se les pregunte, oye, pero es un ser humano lo que está en el vientre de una mujer? bueno, no sé, pero es que ya estamos acostumbrados a que no tienen respuesta, ustedes ya habrán visto varios videos de gente de varios países, yo he visto entrevistas de España, de no sé qué otro país de Europa, de Estados Unidos, donde le preguntan a uno de estos funcionarios, oye, ¿qué es una mujer? hombre, pues, ¿una mujer? ¿para qué me preguntas eso? o sea, no saben lo que es una mujer, no saben lo que es un embrión humano, no saben lo que es humanidad, estamos en una situación muy grave, entonces, esto nos está diciendo que la modernidad, algo falla en la modernidad, algo falla, tercera falla grave de la modernidad, el tema de la injusticia, el tema de la injusticia, es decir, se supone que cada vez somos más inteligentes, se supone que cada vez íbamos a tener una sociedad más, mejor organizada, se suponía que nuestra sociedad iba a estar cada vez más organizada, y ya sabemos lo que pasa, la brecha entre ricos y pobres no deja de crecer, todos estos temas son politizados, yo sé, en todos estos temas entran cosas como lo que vamos a mencionar en otra de nuestras charlas sobre esto del avance global de la izquierda en el mundo, sí, yo sé que esto está politizado, pero no se puede nejar, yo sé que hay muchos que hay lobbies de migración que se encargan de hacer promesas y de sacarle dinero a africanos para lanzarlos al Mediterráneo a que se mueran o no se mueran pero lleguen a Europa o lleguen a las Canarias a que atraviesen la frontera con Estados Unidos a que se lancen a lo que sea, yo sé que hay gente sin alma porque eso es como ser un desalmado que hace eso, pero no se puede negar que si esas personas tienen ese mercado una parte de la razón es porque hay injusticias que no se están solucionando de ninguna manera y pasan y pasan los años y la gente se desespera y me parece que lo condensaba muy bien un africano que decía explícame una cosa le decía en una panel o en una de estas le decía a un europeo que tenía ahí no sé si era de España o de donde o de Italia era algún país del sur y le decía pero explícame una cosa ¿por qué la madera de mi país puede llegar a tu continente y yo no? ¿por qué los diamantes de mi país pueden llegar a Francia y yo no? ¿por qué yo no puedo? entonces la modernidad prometía un progreso ilimitado y resulta que tenemos un mundo brutalmente injusto y en ese sentido como en otros es de admirar la voz que levanta el Papa Francisco por ejemplo haciéndonos conscientes de los temas de esclavitud la gente cree que la esclavitud se quedó en el siglo XVI y XVII las estimaciones más bajas hablan de cientos de millones de personas cientos de millones de personas y un porcentaje no pequeño de esas personas son y esto es lo más doloroso decir esclavos y esclavas sexuales eso está sucediendo ahora entonces ¿dónde está el mundo mejor? ¿dónde está el mundo más razonable? ¿en dónde está sucediendo eso? entonces llevamos tres tres fracturas graves de la modernidad ¿por qué hay las guerras del tamaño que hay? ¿quién le puede encontrar por ejemplo una lógica a todo esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania? sí, ahí darán explicaciones de unas y de otras y que la OTAN dijo y no cumplió y que Rusia quiere y no quiere lo que yo veo es bombardeos sobre fuentes de energía para que se mueran de frío y de hambre los ucranianos eso es lo que yo veo en este momento eso es lo que yo veo ¿dónde está la humanidad ahí? ¿dónde está lo razonable ahí? ¿por qué nadie puede sentarse a hablar? porque hay un consejo de seguridad en la ONU que no sirve para esto pero también ponte a pensar qué solución tiene eso todo esto no es diciendo que nosotros tenemos las soluciones por supuesto todo esto es simplemente diciendo que por eso comprendemos por eso comprendemos que muchas personas empiezan a perderle la fe a este gran proyecto que se llama modernidad y la última crisis que quiero mencionar que es un poco más sutil es el descubrimiento de cómo la capacidad racional sirve para manipular seres humanos hay un autor muy polémico yo tampoco voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo de él es un autor muy polémico pero yo creo que tiene esos aciertos este señor se llama Noam Noam se escribe Noam Noam Chomsky es un autor muy polémico y este señor Noam Chomsky él habla de cómo hay toda una escala todo un procedimiento para manipular una sociedad es decir algunos llaman eso la ventana Yohari también es otro nombre con el que puedes buscarlo en internet si no lo has buscado antes y es básicamente cuál es la estrategia que tú tienes que hacer para que el común de la población apruebe algo que antes no aprobaba por ejemplo nuestros países hace 40 años yo ya soy lo suficientemente viejo para recordarlo plenamente nuestros países hace 40 años jamás hubieran admitido ni aborto ni matrimonio igualitario o así llamado matrimonio igualitario ni eutanasia y todo eso ya está sucediendo aquí en Colombia entonces la capacidad racional también significa capacidad de manipular y cuando uno descubre que la razón se puede utilizar para manipular a uno le cambia la manera de ver la modernidad porque entonces la razón no es la panacea porque la razón se puede utilizar para muchas cosas para muchas por ejemplo para quitarle los derechos a los padres hace años llevo mencionando esto en Canadá ya llegó a España por ejemplo ya está de lleno en España o sea en este momento ser padre de familia en España es terrible los derechos de los padres de familia cada vez son menores en este momento y en muchos países en varios de los estados de Estados Unidos estamos igual y la situación es esta que si el niño por ejemplo de 13 años dice mamá yo creo que yo en realidad soy niña y entonces la mamá no lo apoya en su transición y en que le pongan los supresores de pubertad y todo este tipo de cosas o incluso en que lo castren si la mamá no está de acuerdo con eso ah pues entonces quiere decir que es una mala mamá y por consiguiente pierde la patria potestad sobre el hijo porque no es capaz de entender al hijo estamos en eso estamos en eso entonces la capacidad de manipulación es una cosa bárbara y esa capacidad de manipulación está metida en todas partes esa capacidad de manipulación está en las empresas está en las universidades entonces ¿qué pasa? que el gran proyecto llamado modernidad hace agua hace crisis el gran proyecto llamado modernidad no convence a muchas personas y empieza a producirse desde la tardía posguerra de la segunda guerra mundial es decir a partir de los años 60 empieza a desplegarse un sentimiento un sentimiento de desconfianza de fastidio de desilusión de culto al absurdo que se expresa filosóficamente en la filosofía existencialista en la filosofía existencialista básicamente atea y ahí el gran héroe va a ser este señor Jean Paul Sartre se va a ser el gran héroe ahí y empieza a surgir entonces una cosa nueva que se llama posmodernidad ¿cómo se gesta esa posmodernidad? básicamente como una reacción contra esto sobre todo una reacción contra dos ideas contra la idea de que la razón es la panacea y con la razón logramos todo y una reacción muy fuerte contra la idea de que podemos tener palabras iguales para todas las culturas para todas las personas es decir lo que en términos de posmodernidad se llama los grandes relatos entonces la posmodernidad surge con una gran desconfianza hacia la racionalidad como panacea la racionalidad es buena para tener un buen celular para eso es bueno la racionalidad es buena para tener pantallas cada vez más grandes la racionalidad es muy buena para mandar una sonda a que explore el sol a que descubra lo que no sabemos de la luna para eso es buena la racionalidad pero la posmodernidad va a ser una gran desconfianza de la razón en nombre de qué esa es la parte interesante qué va a reemplazar a la razón porque la razón según nos enseña Benedicto la razón va a quedar recluida al aspecto científico técnico y entonces en mi vida qué va a reemplazar a la razón eso es lo interesante eso es lo que hay que ver entonces la posmodernidad es una gran desconfianza hacia la racionalidad como panacea es una gran gran desconfianza hacia los grandes relatos qué es gran relato eso de pretender que tú tienes una filosofía para explicar el mundo ay el mundo no lo explica nadie el mundo no lo explica nadie la vida no la entiende nadie y entonces tú tú qué qué dices que eres que eres que católico y entonces tú tienes una explicación para el universo el ser humano la eternidad la muerte el dolor la enfermedad la sociedad mejor dicho tú tienes todas las respuestas no me interesa tu relato no me interesa y por consiguiente la posmodernidad va a reflejarse con una profundísima desconfianza hacia las instituciones desconfianza hacia la razón desconfianza hacia los grandes relatos desconfianza hacia las instituciones eso desarrollaremos en nuestro próximo capítulo si Dios permite gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén